El día 10 de marzo cumpliré 14 años. ¿Y qué? ¿Qué me importa cumplir 14 años o 50? No sé por qué me da por pensar en esto a todas horas. Yo creo que es porque si no, ¿en qué voy a pensar? Me pregunto qué va a suceder y no va a suceder nada hasta que llegue el 10 de marzo. Y ese día sí, ya sé qué pasará. Luego, ¿quién puede saber? Porque si pienso en lo que pasó, me parece estar oyendo a mi padre. Es inaudito, es inaudito. Y no, ¿y no, enaudito, enaudito, en audito? Es inaudito, es inaudito, es inaudito, en audito. Música 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 Vamos, niña, levántate, que ya han pasado las burras de leche. Por fin vas a tener una maestra como Dios manda. Recomendada por Dios expresamente. No le llegara a la suela del zapato a mi antigua profesora. Uy, tu profesora, que venía de Higosabremas, esa no era muy católica. No podía ser recomendada. No hay chismorreo que no recojas, ama. Pues vaya un esfuerzo, yo bien que era un gusto. Tu profesora, pero ¿qué tenía esa de profesora? Tenía que haber sentado plaza y habría llegado a capitán. Un marimacho, eso es lo que era. Si en esta casa alguien tuviera un poco de sentido común, no habrían consentido que ella te educase. Pero no sé por qué, era el ojito derecho de toda la familia. Hasta tu tía, que es lo único bueno. Vaya, menos mal que ves algo bueno. Buena, una santa eso es lo que es. Tan santa que ha consentido que nos metamos en este agujero por complacer a tu padre, por cuidarle. Cuando tu padre está vendiendo salú, porque a ver, ¿qué es lo que le duele? Nada. No tiene más que los resultados de haberse ido a meter con la morisma. Tenía un puesto en la academia que todos se envidiaban. Y le ha dado de golpe por irse a Melilla, a hacerse matar por los moros. ¿Esa es la explicación que daba? Pues me río yo de la explicación. Pues ya ves que no lo consiguió. Ya, ya lo veo. Pero consiguió convertirse en un inválido. En un enfermo para toda la vida. Ay. Así podía quedarse metido en su rincón, echando con cajas destempladas a todo lo que se le acerca. Y los demás cuidándole. El consejo del médico era muy diferente. Traer un instituto. Es lo que hacen todas las casas de señores. Me dice. ¿Puedes hacerle entender que esta casa no es como todas las casas? ¿Crees que no lo sabe? Porque lo sabe lo dice siempre con retintín. Pero a mí el retintín ese no me impresiona. Ah, es un viejo invácil. Hombre, no es tan viejo. Déjalo invácil. No siendo viejo es peor. Ya. Esta es Leticia. Buenos días. Buenos días. A ver si la mete usted en cintura, con lo que estudiaba en otros tiempos. Ahora lo tiene todo abandonado. Bueno, bueno. Vamos a ver los libros, ¿eh? A ver. La historia no digamos. La geografía y la gramática, esto para ti es pan comido. Los cuadernos. Vamos a ver cómo andas de caligrafía. Mal. En eso ando mal. Esto le va a parecer un desastre. Uy, sí. Sí que deja mucho que desear. Tendrás que aplicarte un poco más en la escritura, por el aspecto que tiene. Es que no tengo paciencia. Yo querría escribir tan deprisa como se habla, como se piensa. Ah, su paquete. Se ha deshecho todo. ¿Qué son todas estas cosas? Labores de las chicas. Las llevo a casa para prepararlas. Qué preciosidades. Esto tiene que enseñármelo, pero no aquí no. Iré a la escuela a aprender con las otras chicas. Esto me gusta más que la caligrafía. Y las lanas. Qué colores. Aquí no vas a encontrarlas. Le digo a mi tía que mande por ellas a Valladolid. ¿Qué es lo que hay que buscar en Valladolid? Ciertas cosas. Pero bueno, de esto tenemos que hablar muy largo. Adiós, doña Angelina. Hasta pronto. Vamos. De prisa. Dos prisa. Vamos, niñas, vamos. No os asustéis. Aquí tengo el cabo del Santísimo. Santa Bárbara bendita que en el cielo estás escrita con papel llave bendita en el ara de la cruz. Padre, hermanos, tename Jesús. Ahora que hemos rezado, cantemos. Leticia canta muy bien. Cantaré una canción que es un cuento. Pues, señores, era un rey, un rey moro de Granada, que tenía una hija moza que Zulima se llamaba. Encerrábala su padre en la torre de la alhambra, temeroso de que un día un cristiano la robara. Y de estar tanto a la sombra, enfermo de cuerpo y alma, y tornaronse azucenas las dos rosas de su cara. Muy bien, muy bien. ¿Sabes lo que estoy pensando, Leticia? Acércate. Que es una lástima que no estudies música. Tienes tan buen oído. Bien que me gustaría, pero aquí, ¿dónde voy a estudiarla? Veremos, veremos. Conozco yo a una señora. Si quieres, te llevo a verla. Pides permiso en casa. Te dejarán. ¿Cree usted que querrá enseñarme? Porque como dejarme ir, tendrán que acabar por dejarme. Mira, es el archivero. Parece un rey moro. Como el de tu canción. ¿Qué? Bueno, no podía tomar limonada porque estaba con aquello. ¿Con aquello? Ah, ya. Delante de esta, ¿cómo te lo voy a explicar? No seáis idiotas. ¿Os creéis que yo necesito explicaciones? ¿Tan bien informada estás? Vaya una mosquita muerta. No me hago la mosquita muerta, pero no me chupo el dedo. Ah, vamos, que ya no crees que los niños vienen de París. ¿Qué voy a creerlo? ¿Tan pequeñitos iban a hacer ese viaje? Uy, fíjate esta. A lo mejor cree que los hacen en casa porque salen más baratos. Claro, y a la medida. Y a algunos les salen todos igualitos como riquesones. Es cosa del molde. ¿Del molde? Los hay que cambian de molde todos los días. ¿Qué me dices de las que van? ¿Qué es el molino? Es escapadito. ¿Qué es el molino? ¿Qué es el molino? Hoy me dijo doña Angelina una cosa. Bueno, es que me pidieron que cantase un poco para entretenerlas. Cuando lo de la tormenta. Y le gustó tanto, me hizo unos elogios del buen oído que tengo. Que no me falle una nota, qué sé yo. Unas alabanzas que no acababan nunca. Me dijo que es una lástima que no estudié música. Y yo le dije que dónde la iba a estudiar. Y se empeñó en que no es imposible. No es imposible. Yo te llevaré. Por los clavos de Cristo. No nos vengas con otra complicación. ¿Otra complicación? Vamos. Si dices que esta es otra, ¿cuál es la primera? ¿Te parece poco? Haber tenido que llamar a la señora esa para que te dé clases. Y ser completamente inútil porque tú no aguantas las clases. Y antojarse te ir a bordar con las paletas esas, que acabarán pegándote todas sus malas costumbres. ¿Te parece poco? No, poco no. Pero ahora me dices que no venga con otra complicación. Y no fui yo quien vino con la primera. Fuiste tú, tía, la que me estuviste machacando. No puedes seguir así, no haces más que comer y dormir. Te estás embruteciendo. ¿Tengo yo la culpa de esa complicación? No, no tienes la culpa. Tú nunca tienes la culpa de nada. Pero, papá, ¿qué importancia tiene que estudiar música? Vamos, qué mal hay en eso. Doña Angelina puede presentarme a una profesora. ¿Qué te parece? Lo que diga tu tía. Con mil amores, doña Angelina. Con mil amores. Ya sabe usted lo que me gusta. No me atrevo a meterme en un trabajo intenso, como hace falta si no se trata de puro juego. Si se quiere estudiar música de veras, yo creo que esta chiquita tiene cara de eso, ¿no? ¿Tú qué dices? Yo sí, yo quisiera estudiar de veras. Pero si usted no puede ahora. Bueno, no me resigno a decir que no. Verás, empezamos así, tanteando el terreno. Y si te convences de que tienes vocación. Dentro de unos meses, cuando ya no tenga que estar pendiente de la hora de la teta, estudiaremos por todo lo alto. Gracias, doña Luisa. Ya sabía yo que usted no es capaz de negar nada. ¿Cómo me conoce? ¿Podría yo negarme a abrir el piano? Luego vendrán las chicas a cantar la salve. Adiós, querida. Pero espera un poco. Si quieres, puedes empezar a cantar con ellas. Vendrán dentro de un rato. Bueno, yo las dejo. Gracias por todo. Adiós, Leticia. Adiós, doña Angelina. Mira, este es el salón del piano. Qué bonito. Subid, niñas. La salve. La salve. Salve, Regina. ¡Qué vocación, chiquitas! ¡Qué vocación! Inac, lacrimar un balde. Inac, lacrimar un balde. ¿Qué me dice usted? ¿Seguimos en este valle de lágrimas buscando la salida y qué si quieres? Hay quienes lo pasan bien. Y yo por mi parte no me encuentro entre los lacrimosos. Pues ya sabe usted lo que les pasa a los que no lloran. Bueno, hace ya bastante tiempo que fui destetado. Ay, doctor, estas chicas me tienen loca. No sé qué hora será, pero me empeño en que canten acordes todas estas calandrias. Buenas tardes. Buenas tardes. Adiós. 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 Seguro que esta es la que más guerra te da. Con estos pelos, menuda debe ser. No sé, no sé cómo andará la cena. Yo ni siquiera he entrado en la cocina. Me disculpan. Adiós, don Pablo. Hasta mañana. Hago lo que me da la gana. ¿Qué? Lo que me da la gana, lo que me da la gana. Aunque reviente el universo mundo. ¿Qué le pasa a mi tía? ¿Está disgustada? Nada, no le pasa nada. ¿Nada? Nada he dicho. ¿Por qué? Yo no. Di lo que ibas a decir. No. Dígalo usted. No, dilo tú. No, no lo digo. Era una cosa sin importancia. Diga usted lo que iba a decir. También era sin importancia. No es cierto. Usted no dice nunca cosas sin importancia. Ni tú tampoco. Di, ¿en qué estabas pensando? ¿Qué es lo que estaba pasando por tu cabeza? Bueno, era que estaba viendo esto. Y no sabía qué pensar. Es tan bonito. ¿Y por qué es tan bonito? ¿Qué por qué es tan bonito? No sé. Ya lo estás viendo. Pues porque lo estoy viendo. Y es tan bonito que no se cansa una de mirarlo. ¿Qué le dan unas ganas de echarse de cabeza? Quita, quita, quita. No hay que pensar en eso. No recuerdo cómo terminó aquella tarde. Pero lo cierto es que yo perdí mi tranquilidad. Pesaba sobre mí una amenaza. Y lo más terrible era que no acababa nunca de estallar. Ya en los últimos días de septiembre, bajábamos por el otro lado hasta la ermita de la Raval. Y sucedió lo que tenía que suceder. Una tarde, en la puerta de la ermita, nos encontramos con mi tía Aurelia. ¡Oh, señora! ¡Qué mal me estoy portando con usted! Todos los días quiero ir a saludarla y agradecerle sus atenciones con mi sobrina. Pero no sabe usted cómo es mi vida. Cuidar de mi hermano imposibilitado es peor que cuidar de un niño pequeño, créame. Pero, por favor, no tiene usted que disculparse de nada. Leticia es mi mejor amiga. Querría tenerla todo el día conmigo. Es una chica encantadora. Demasiada bondad por su parte. Sí que es una chica que se hace querer. Yo no estoy contenta de la vida que lleva aquí. Yo hubiera querido que recibiese una educación entre chicas de su clase. Sí, comprendo. En un buen colegio sería lo ideal. Pero tiene tiempo. Está muy adelantada en todo. No sé cómo puede estar adelantada. Sí deja pasar el tiempo sin coger un libro. Es lástima, con el talento que tiene esta chica. Podemos subir, si usted quiere, hacia el castillo. Allá arriba se está muy bien al ponerse el sol. Ahí tiene usted a mi marido con su asido acompañante el médico. Todas las tardes se dan por aquí su buen paseo. La señorita del valle no se acostumbra a la vida del campo y me parece que le ha hecho andar demasiado. Oh, no me he cansado. Aunque salgo tan poco, ya lo sabe don Pablo. Vida de cartujos hacen los dos hermanos. Metidos en su rincón y punto en boca. No exagere, don Pablo, no exagere. ¿Qué vida quiere usted que haga mi hermano en el estado en que se encuentra? Claro. Esa es la causa de que estén metidos aquí, en un ambiente que no es de su gusto. Solo porque tiene ciertas comodidades. El sol y el aire libre que en la ciudad no tendrían. No se puede tener todo. Lo que se tiene allí falta acá y viceversa. Eso precisamente es lo que venía diciéndome la señorita del valle. La educación de su sobrina es lo que le tiene preocupada. Ha abandonado enteramente los estudios cuando es una chica que ha nacido para los libros. ¿Tú ahora no tendrías tiempo? Pues no sé, ya veremos. Al que Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos. Y a esta le ha dado además un hermanito que más bien parece que se lo manda como representante suyo. No creo que ocupe tan alto cargo un matamoros retirado. Bueno, antes de matar moros se había ensayado con algún cristiano. Un lance de honor que metió bastante ruido. Y luego se hizo el silencio. Y luego no come usted en la mesa. Así se está quedando de flaca. Pues es verdad, tienes razón. Pero cuando me apetece... Pero si no está flaca. ¿Es más elegante tener una cinturita estrecha? Más elegante, más elegante. ¿Qué, también te ayudan a cocinar a mi discípula? Anda, sube, que te voy a examinar. Buenas noches. Buenas noches. Sientate ahí. ¿Te gusta el mono? Es de terracota. Ah, sí. Qué bonito. Bonito no es, pero es muy simpático. ¿Ves? Sirve para guardar los puros pequeños. Hace al menos diez años que lo tengo ahí y me gusta mirarlo de vez en cuando. Me lo trajo de París un amigo, de la exposición Fin de Siglo. Qué exposición tan fenomenal. Las novedades de la industria tenían el mismo encanto que las de la moda o las del arte. Aquello era un mundo de Julio Verne. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues no creí que supieras tanto. ¿Puede usted creer que he estudiado bastante? Solo que ahora llevo ya tanto tiempo. Pero, tonta, ¿qué creías? ¿Que estaba contándote cuentos? Yo hablando y hablando y tú ahí callada. Nada más verte comprendí enseguida que contigo era inútil un examen. Y sin embargo, con este método me he percatado de lo que entiendes y de lo que no entiendes. Tienes que traerme todos tus libros para ver si hay algo que sirva. Necesitarás los textos del instituto. Diría a mi tía que los pida Valladolid. Pero, ¿no dejes de hacerlo? Los libros. No sé si podrá aprovechar alguno. No lo sé. Aunque los recuerdo también como siempre. Pero es diferente. Yo no sé. Cuando dijo aquello de las cruzadas. Aquello de caballeros acaudillados por Godofredo de Bullón. Yo lo sé todo. Los nombres, las fechas. Bueno, lo sé. Pero, ¿cómo le voy a demostrar que lo sé si no me deja hablar? Y yo no quiero hablar. Lo que quiero es oírle. Lo único que me pasa es que... que me estoy embruteciendo. Eso es. Y nada más. Déjame. Yo se lo llevo. Todos los días me hago el propósito de comprar escobillas para limpiarte las pipas. Y siempre se me olvida. ¿Tienes aún alguna que tire? ¿Tienes aún alguna que tire? Leticia. Anda, tráeme el libro que está sobre la mesa. ¿Las flores del mal? No, ese no. Hay otro. Tratado de armas militares del siglo XVIII. Ese. Tienes aún. Tienes aún. Tienes aún. Gracias. Hola. Hola. Desde hace días sabía yo que ibas a dar clase con don Daniel. Pues ya no lo he sabido hasta ayer. Y clase todavía no hemos dado, pero el principio ha sido bueno. Ya se te nota, parece que vas de fiesta. ¿De fiesta? ¿Que tiene este vestido de particular? No tiene nada de particular, pero vamos, no llevas el delantal, eso lo dejas para la escuela. Claro, cuando se va a una casa. ¿Está mejor la faldita escocesa de última moda? Adiós, cualquiera diría que ya te has puesto de largo. Tómalo. Hay que tomar las medidas de las estanterías. Los libros en el Palomar deben de estar alimentando a los ratones. Sí, es verdad. Y luego te queda la tarea de ordenarlos. Están todos ordenados en los cajones. Ya supongo, pero bueno. Bien, creo que esto es todo lo que necesitas. Lo que pasa. Ya. Te queda la tarea de ordenlos. Ya se va al revés. ¿Ha venido alguien esta tarde? No, no ha venido nadie. Ni siquiera el médico. ¿Y por qué iba a venir el médico? Qué sé yo, por acompañar un poco a mi padre. Sería natural. ¿Cómo si a tu padre le hiciera falta la compañía? Mira, ya que no me quitas penas, no me espanten los ratones. ¿Me das la que estás usando? Supongo que ya te habrá contado mi tía en la que me metió, porque fue ella. Luego me vendrá diciendo que yo le creo complicaciones. ¿Qué te parece? Como no puede menos de lamentarse de algo, le dio por decir que mi abandono de los libros era una catástrofe. Figúrate. Y lo más grave fue que para esos señores no hay más catástrofe que esa. Así que enseguida encontraron el medio de arreglarlo. No te niego que a mí me pareció de perlas. Don Daniel es un profesor. ¿Y qué cobra por las lecciones? Nada, nada. Doña Angelina, que los conoce bien, me asegura que no lo admitirían jamás. ¿Hombre? Sería ofenderles. Eso sí que me pasma, que la gente trabaje por trabajar. Te he oído decir muchas veces que a mi tío Alberto le gusta trabajar. Es que mi hermano está completamente loco. ¿Loco mi tío? Con la fama que tiene en Berna. Y sin necesidad de hablar de mi tío. Yo creo que todo lo que tú hiciste en Melilla, no lo hiciste porque te pagaban. Claro que no, claro que no. Es muy diferente. Yo, era mi deber. Un militar, ¿qué quieres que haga? Es su profesión. Yo a eso no le llamo trabajar. Lo mismo estos señores. Leer, estudiar, es lo que más les gusta en el mundo. Y tú también lees. Yo leo porque me aburro. Bien, allá vosotros. Falta poco para Navidad. Se les puede hacer un buen regalo. Vaya. Te has hecho una bachillera que le hace a uno verlo negro o blanco. Los días se fueron acortando cada vez más. Y también yo pasaba más tiempo en casa de Luisa. Cuando llegó la Navidad, ella me llevó a Valladolid para hacer la compra de la cena. Fuimos a la tartana de don Pablo, el médico. Y salimos muy temprano, cuando aún no había amanecido. Y salimos muy temprano. Ya sabía yo anoche, cuando su marido dijo que vendría, que seríamos los demás los que nos echaríamos a pisar la escarcha de la mañanita mientras él se quedaba en la cama con sus pensamientos. Yo también lo sabía. Le aburren nuestros preparativos. Le parecen superfluos. No es que le parezca nada. No es cosa de opinión. Es más bien una tendencia natural a ir en contra. No es cosa de opinión. Venía mucho con mi tía a la farmacia militar y tardaban siglos en preparar las medicinas de mi abuela. Yo me paseaba por aquí y pensaba cosas. Cuando hacía sol pensaba en el circo romano, cuando llovía en el rey de la cerveza. ¡Ah! Es desesperante que usted no pueda verlo y que yo no sepa contárselo como para que crea que lo conocía. Era encantador. Yo la adoraba. Tenía una barba rubia y unos ojos azules. Yo estaba locamente enamorada de él. ¿Tú estabas locamente enamorada? ¿Cuántos años tenías? Bueno, seis o siete. ¿Qué importancia tiene? No, no tiene importancia, pero es extraordinario. ¿Es extraordinario estar enamorada? A los siete años, sí. Yo creí que eso podía ser a los siete meses. A los siete días, a los siete minutos. ¿No cree usted que puede ser? Sí, la verdad. Lo creo. Luisa. ¿Qué suave es? Parece una fierecilla echada ahí. Para cuatro moscas que vamos a hacer, prefiero una luz fuerte. Dicen que es más elegante una suave, pero a mí... A mí también me gusta la luz fuerte. Y lo que más me gusta es que vayamos a ser pocos. Y no como en casa de mi abuela, que era un barullo espantoso. Ya podéis estar amable con el médico. Si él no se ofrece como acompañante, ¿crees que te habrían dejado venir? No, eso seguro. Me habría tenido que acostar a las nueve. Mira, qué ocurrencia la de esta criatura. Es que a Luisa le miro con tanto cariño que pensé. Tiene que ser para ella. Vaya, sabes hacer un regalo como un verdadero caballerito. A veces pienso que podría serlo. Felices Pascuas. Felices. Muy felices. Antes de sentarse a la mesa, ¿qué se debe? Lo que usted quiera. Yo estoy dispuesto a todo. Bien. Este champán es de excelente calidad, nacionalidad contrastada. Conviene que no bebas más que de esto. Las bebidas tóxicas van a la teta. Por supuesto, no beberé más que un poco. Pero usted, doctor, no se prive de nada. Gracias por cuidarse de mí. Toma, eso con los turrones, cariñena. Y esto otro. María Bizarre, con el café. No crea, no es lo de la santidad lo que más me interesa de él. Las pequeñas cosas de la vida, las observaciones geniales. Aquello de la lagartija que atrapa a la mosca. ¿Qué es eso de la lagartija? Una cosa muy complicada. ¿Tiene sueño? Llevo muchos años dedicado precisamente al estudio de todos estos temas. Y es la profundidad, el buceo en el alma, lo que me parece más importante en San Agustín. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Qué es lo que te intriga tanto? No me intriga, me... ¿De qué? Vamos, suéltalo. Si es que no estabas durmiendo y empezabas a soñar. Nada de soñar. Estaba bien despierta. Solo que, ¿por qué? ¿Por qué he tenido que acordarme ahora de lo que me dice siempre el padre Aguinaga? Lo de Santa Mónica. ¿A usted no se lo dice nunca? A mí no. Bueno, yo... Ya sabéis que voy menos de lo que se estila. ¿Pero qué es lo de Santa Mónica? Aquello. Aquello de acostumbrarse a no beber agua para ser capaz de no beber vino. ¿Se da usted cuenta? Yo quería entender lo que estaban diciendo. Estaba, al mismo tiempo, pensando lo maravillosa que me había parecido la copita. ¿La de Mary Bridard? Sí. No la había probado nunca. Y en ese momento... ... ... ¡Gracias! ¡Ama! ¡La puerta, por favor! Hay que dar posada al peregrino Vamos, don Pablo, que eso de peregrino a usted no le sienta ¿Que no me sienta? Si llevara el burdón, le mediría las costillas a las brujas, metesillas y sacamuertos ¡Vaya con Dios! ¡Vaya con Dios! Si no, se lo lleva antes el diablo Vamos, niña ¿No quieres un bollo o una tostada? No Con la cantidad de cosas que hemos comido en estos días, creo que tengo bastante para todo el año Se conoce que no las encontraste bastante exquisitas He dicho la cantidad, no la calidad Ya, ya, pero cuando tú te refieres a la cantidad es que vamos Todo lo demás no te dice nada ¿Y qué es lo demás? Todo lo demás La salsa, el condimento, lo de alrededor Un cierto regusto, un tufillo de monotonía Se te ve en la cara Y principalmente en la mesa Es donde más se te nota, por mucho que disimules Hace tanto tiempo Con razón Eurípides el trágico llamó reina a la elocuencia Donde floreció la libertad Donde fue igual el derecho para todos La palabra se consideró como instrumento del poder Fue grandemente enriquecida y cultivada Como aconteció en Sicilia después de la expulsión de los tiranos Y en Atenas, en Rodas y en Roma Pero cuando ya no tuvo premio el ejercicio de la palabra Olvidóse de todo punto Y el arte mismo cualquiera que fuese Yació en silencio y en tinieblas hasta nuestros días Y después de tanto tiempo Nosotros volvemos a sacarle a la luz No renovando el arte antiguo Ni enseñando tampoco otro enteramente nuevo Tomaré de los antiguos algunas cosas Pero en cuanto pueda Tendré los ojos fijos en aquella Que me parece la forma natural de la ley del bien decir Y no lo acomodaré solo al uso de una lengua o dos Sino que procuraré extenderlo a todas Porque la utilidad de la elocuencia se extiende a toda la vida No sé qué tienes hoy que no comprendes nada A veces temo hacerte estudiar demasiado Oh no, a mí no me cansa estudiar Pues no sé a qué obedecerá Pero hoy es inútil que te esfuerces Toma, entretente en ver estas fotografías Yo voy a tomar unas notas Esos olivares son de la finca de mis padres ¿Y esto otro? Ah no, esto son cosas para turistas No sé cómo han ido a parar ahí Pasado de moda A la gente joven de hoy en día No le divierte eso de cantar a la reja de la enamorada ¿Divertir? Bueno, no es cosa de diversión Pero a mí me gusta tanto ¿Por qué te gusta eso? ¿Dónde lo has visto? ¿Has querido tú alguna vez que te cantas en el balcón? ¿Vamos cuenta? Oh no, ¿cómo se me va a ocurrir? Sin embargo algo te ha recordado Lo he visto en tus ojos, no digas que no Bueno, sí, me acordé de una cosa Pero es muy diferente, aunque... Pero usted no ha vivido nunca en Valladolid Y es una cosa de mi barrio Era el hijo del señor Víctor El botica le llamaban Porque había plantado la carrera de farmacia Y su padre llegó a echarle de casa Terminó de organillero Figúrese Era un chico guapo y muy chulo Se parecía a don Alfonso XIII Ah, vamos, así es que te rondaba Nada de eso Si era muy mayor Es que un día vino a tocar a nuestra misma calle El muy fresco Y tocó una habanera preciosa Yo le echó unas perras Y le dije que si quería repetirla Entonces levantó la cabeza Me miró y me dijo Lo que tú quieras, salada La tocó seis veces Y yo seguí en el balcón embobada Me encantaba que la tocase para mí ¡Alberto! Aurelia ¡Ay, qué alegría! ¡Qué alegría, querida! ¡Alberto! ¡Ay, sin avisar! ¡Ay, qué bien está! ¿Y tú también? ¡Ay, adriana! Encantada de conocerle Pero siéntense, por favor Que me canso ¿Cómo va eso? Bien, bien, hermano Muy bien Mira, que no avisarnos Sentaros, sentaros De más esta preguntaros Que no habéis comido Oh, claro que no Ya estamos bien dispuestos a ello Llegáis en un momento Que no hay nada preparado ¿Qué os hago yo ahora? No te preocupes Ama, quiero huevos fritos con chorizo ¿Puede haber algo más? Sí, sí, sí Eso está dicho y hecho Amá, ves a todos Yo mientras voy a preparar la mesa Pero oye, a tu mujer Y a tu chica Les va a gustar esto Seguro que no lo han comido nunca No te preocupes Lo probarán Y les parecerá un manjar del cielo No, no importa, no importa Sabía yo que tenía que reventar Metí demasiadas cosas dentro de ella Oh, qué bonito Es para ti precisamente Mi maleta no pudo detenar más tiempo la sorpresa Es precioso, tía Muchas gracias ¿Lo has hecho tú? Contralmente Bueno, Adrián ayudó un poco algunas veces Esto no va a durar mucho Si todo sale como yo quiero, claro Tengo que ver al asesor del picapleitos ese Y exponerle todo en términos jurídicos ¿Comprendes? Está todo muy claro Lo único que me hace falta Ni una palabra, de eso Ni una palabra Tú haces en todo lo que te dé la gana Yo estoy de acuerdo con todo lo que hagas Pero no me vengas a molar con historia Pero, Fernando ¿Cómo voy a demostrarle que estás de acuerdo conmigo? Necesito una autorización Un poder Como poder puedes hacer todo lo que se te antoje Muy bien Pero tengo que demostrarlo Te traeré el documento para que lo firmes ¿Firmar? Bueno Siempre que nos hable más de ello En fin Yo creo que Alberto saldrá con bien de la lucha con los leguleios Lo tiene todo planeado desde hace años Pero no voy a estarme metida aquí en Valladolid Todo el tiempo que dure el pleito Ni pensarlo Yo me voy con mi hija en el coche Y recorremos todos los lugares más famosos Yo quiero ver Córdoba Córdoba, Sevilla Sobre todo yo quiero ver la Alhambra No puedo esperar a que esto se termine Yo ardo de impaciencia por verlo todo Pienso de pronto Una gran idea Podríamos llevar con nosotros a Leticia ¿Qué te parece? Ni hablar De eso ni hablar Perdón Me voy un rato a mi cuarto porque me molesta la pierna Bienvenidos Tenemos profesor de baile clásico Si vieras lo que nos hace trabajar Si no nos portamos bien en la fiesta del colegio Quedamos descalificadas ¿Cómo me gustaría? No sé No puedo ni imaginarlo Te bailaría si supieses cantar las cosas adecuadas Un minueto, por ejemplo, ¿no sabes? No Ni la menor idea ¿Tú no cantas nunca? Sí, mucho ¿Y qué cantas? Las cosas que digo por ahí Yo creo que no sabría bailarlas Puede intentar canturrear yo al mismo tiempo No sé si saldrá Ya verás Te bailaré lo que tuvo más éxito Primero sale el marqués Ahora la dama Primero sale el marqués 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¿Por qué te han puesto un nombre que no es típico de tu país? Porque mis padres se conocieron en el Adriático cuando mi mamá estaba estudiando arqueología. Así que yo soy como un recuerdo para ellos. Claro, claro. Ya comprendo. No sé si la visita será por la mañana o por la tarde. Haré que te avisen a tiempo. Peste de turismo. Pero qué peregrina ocurrencia. No les basta con ver el castillo. Necesitan hurgarlo por dentro. La tía es arqueóloga. Es ella la que quiere verlo. Ah, es arqueóloga. ¿Y el tío qué es? Nada, creo que nada. Bueno, industrial. ¿Y la niña? Una niña, sin más complicación, me parece. No sé si podrá haber una niña sin más complicación. No creo que pueda haber nada sin más complicación. Aunque lo parezca. Incontestable. Y puedes añadir, no creo que haya nada donde uno no pueda meter la mayor complicación. ¿Dónde uno? ¿Dónde dos? Por supuesto, dos es más que uno. Eso no es más ni menos... Apabullante. Estás inspirada. ¿Tú crees que estoy de algún modo? ¿Tú crees que estoy aquí? Por ejemplo. ¿No seré un fantasma? ¿Sabes? Como un cuadro que estaba en la pared. Deja la huella y claro, ya no está. Pero es como si estuviese. Sigues estando inspirada. El ejemplo es bueno. Pero cuando un cuadro ya no está en la pared, es que está en otra parte. ¿Dónde estás tú ahora? No sé. Pero haré averiguaciones ya que te tomas el trabajo de preguntarlo. No cuesta trabajo preguntar lo que ya se sabe. Comprendo, comprendo. Pero entonces... ¿Por qué no me informas? ¿Eso es ya más difícil? Pues sí, demasiado difícil. ¿Por qué estar siempre en casa? Yo quiero ver el pueblo, ver el archivo, todo lo que haya que ver. ¿Por qué estarse quietos metidos en un rincón? Es cosa de locos. Bueno, tía, ya sabes, por el estado de mi padre. El estado de tu padre. Es un abandono que no entiendo. Con lesiones más graves los hombres hacen por recuperarse. Sí, pero él no quiere. ¿No quiere? Qué barbaridad. Ah, es tu tía. Cuánto gusto. ¿Niñes? Pase. Pase. Por aquí. Por aquí. Pase. 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 ¡Gracias! 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 Es que se escribe demasiado, habría que restringir la producción. ¿Restringir? Qué horrenda palabra. No sé si es malthusiana o simplemente estreñida. En este panal enterré yo catorce años. Es asombroso. Asombroso. ¿Qué? ¿Se marchó ya la niña de Mazapán? Se fueron todos. No hay ninguna razón para que no les suceda a los demás las mismas cosas que me suceden a mí. Que yo no haya notado nunca que a otros les suceden, no quiere decir que no sea. Pero sí me lleva a pensar que puesto que yo no me entero de las cosas de los otros, tampoco los otros se enterarán de las mías. ¡Gracias! 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 Un gran desorden en esta mesa. Se acumulan los papeles como si viniesen ellos solos. Porque aquí hay un montón de cosas que yo no las he traído. Vamos a ver si hacemos un poco de espacio. Toma, esto es tuyo. Es muy diferente, Leticia. Yo quisiera convencerte de que es muy diferente. A mí me comerán mis leones. No, no. A usted tampoco le habrían comido. Se habrían echado a sus pies. No estoy diciendo si me habrían o no me habrían comido. Digo que me comerán. ¡Gracias! 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 Aquí me tiene usted, padre. He subido toda la cuesta porque oí el órgano. De eso se valen. Saben ustedes la fuerza que tiene el canto de las sirenas. Venimos los pecadores como corderos. Los pecadores, don Pablo. No se haga usted el malo que le conozco muy bien. Que me conoce. Pero si hace diez... No, quince años que no me confieso. No hace falta. Ah, ¿con que no hace falta confesarse? Cuando usted lo dice. No, no, no. Yo no quiero decir eso. Quiero decir que para conocerle a usted no hace falta que yo le confiese. La confesión es otra cosa. El padre Anselmo ya terminó su trabajo por hoy. Voy a ayudarle a bajar la escalera. El pobre está muy viejo. Más raudas, más veloces cada vez. Y atronado su espíritu cedía a la impresión fatídica y corría frío sudor por su morena tez. Y en sus sienes golpeando sin tiento, de su sangre el latido violento, sus oídos zumbaban con lento y profundo y monótono son. Los astros vio suspensos de auríferas cadenas y sus lumbreras llenas de espíritus de luz. Bueno, bueno. Nuestro glorioso poeta. ¿Se lo vas a encasquetar a los chicos de la fiesta? Sí, señor. Sí, se lo encasquetaré. Si usted no se opone. Nada de eso. Yo iré a aplaudirte como todos. Pero bueno, echa a andar, no te quedes ahí sola, que se hace tarde. Ayer me pescó el médico ensayando el poema. Me dijo una serie de idioteces. ¿Dónde te pescó? Detrás de la ermita. Me fui allí porque estaba segura de que no habría nadie y se presentó. Me dio una rabia porque había un silencio. La pobre, esa que está siempre en la ermita, vino a escucharme. Y estaba embobada. Hasta el perro. Porque si oía la voz, no sonará así el día de la fiesta. Tu voz sonará bien en todas partes. Ya verás qué éxito. Yo sí que estoy preocupada. Doy cada tropezón. Tengo los dedos como oxidados. ¿Para qué me habré metido en esto? Qué locura. Porque usted no podía hacer lo que emitía, que le mandó a hacer gárgaras al alcalde. O no. Yo le dije, haré todo lo que esté en mi mano. Todo lo que está en su mano. ¿Y qué es lo que no está en su mano? He visto tantas cosas. Lo he visto todo. Todo. Y todavía me gustaría ver más. ¿Me gustaría ver? No sé. Algo fenomenal. Una espada. Eso es. Una espada refulgente. Me gustaría ver su mano que la cogía junto a la cruz. Y la levantaba en alto. Vaya, hoy tienes tu vena heroica. Parece que para ti la historia de Alejandro Magno te resultaría un cuento de niños. Mejor será un repasito a la regla de tres. Eso templa más los nervios. Mucho más. Mucho más. Música 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 ¡Suscríbete! ¡Ah! Margarita, que bien estás Lo que ha crecido esta chica ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Qué tal todos? Bien, ya sabes, como siempre Luego pasaría a veros ¿Qué tal tu hermano? Bien ¿Señora Condesa? Señor Alcalde, qué grato es para nosotras todo esto Festejar a una mujer tan digna como Doña Angelina Nuestra primera protegida Ah, se me olvidaba decirte Que ahí, entre las beatas de la comisión Apareció Margarita Belayos Hombre Margarita Me dijo que cuando terminase el banquete Vendría a saludarte No sé lo que habrá venido a hacer aquí Entre tanto pardillo Pues vaya usted a saber ¿Será ella? ¿Será ella? ¿Qué tal el banquete? Regular Lo peor fue el café Eso se arregla tomando uno bueno Bien ¿Qué tal el banquete? Bueno, no sé lo que habrá venido a hacer aquí No sé lo que habrá venido a hacer aquí Bueno, no, por favor. He sentido una gran alegría al verte. No, por favor. No, por favor. Gracias. 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 ¿Cómo fue? ¿A qué hora? Al irse a la cama. Menos mal que estaba el doctor en casa. Le puso una venda en la rodilla y le dio algo para el dolor. No se podía tener en pie. Así pasó la noche, en el sofá de la biblioteca. Pero ya dijo don Pablo que había que verla con rayos X. Y efectivamente, en cuanto amaneció, el señor llamó por el teléfono y vino un automóvil. ¿Se han ido? Claro. Hace seis horas que están en Valladolid. Quizá vuelvan hoy mismo. ¿A qué hora se ha llevado a la piedza? No se ha llevado a la piedza, allí se ha llevado a la piedza. ¡Puedo ver el otro lado! Si. Los cavalos. ¡Gracias! Ponedme otra almohada, que no me quede baja la cabeza. Agua. ¿Qué tiene? La cabeza del fémur, astillada. ¿Y no le quedará un defecto para andar? No es probable, sobre todo si mantiene bien el tratamiento. Mañana le pondrán la escayola. A ver, a ver, sí, este, este. Pésame este, a ver qué cantidad hay. Pésalo bien, ¿eh? Deme esa más blanca. No, Manuela, ya sabe usted que esa miel blancuzca no le gusta a la señora. ¿Que no le gusta? Será ahora que le habrá dado esa manía, porque lo que es antes... Antes no sé, pero ahora llevo ya cinco días poniéndosela en las tostadas y si no está como ya quiere, no le gusta. Ah, bueno, será una costumbre nueva, como ahora tiene quien la cuide. Vamos, que ha encontrado una buena enfermera, antes se conformaba. ¿Sabes lo que es esto? Una cosa que pensé darte el primer día que viniste a esta casa. A ver... Ah, la teoría de Solfeo del primer año. Qué lástima. Nada de lástimas. Tienes tiempo. Tu voz puede irse haciendo. De contralto, por supuesto. Mira, aquí hay una cosa divina. Orfeo, solo por llegar a cantar esto vale la pena estudiar años. ¿Usted lo canta? Tengo poca voz, apenas canturreo. Cántelo, aunque sea bajito. No, si no me sale. Es imposible. Lo he tomado en un tono muy alto. Ya ves que este pimpollo se me ha desmandado enteramente. Es verdad. A este paso no va a estar preparada. Oh, sí, yo creo que sí. Es cuestión de ponerse ahora como un león. Vete arriba. No pierdas más el tiempo. De modo que ahora te vas a dedicar al bel canto. No se me ha ocurrido nunca dedicarme. Yo no he pensado siquiera si tengo o no tengo condiciones. Pero estudiar un poco de música, llegar a cantar con algo de escuela, eso sí, me gustaría mucho. ¡Cantar con escuela! Claro, es una vocación que todavía no había descubierto en ti. Eres un artista. ¿Cómo no me habría yo dado cuenta de que eres una artista? Una verdadera artista. Realmente te creo capaz de incendiar Roma. Música ¡Gracias! Te voy a matar, te voy a matar. ¡Gracias! Al día siguiente no sucedió nada. No fui a ver a Luisa por la mañana. No fui y nada más, sin más explicación. Por la tarde fui, pero no subí. Sin embargo, al otro día tampoco quise ver a Luisa. Era algo sólo comparable a lo que sería ir caminando a la orilla del río y en vez de seguir a lo largo, torcer de lado y descender hasta el fondo. ¡Gracias! 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 Voy a salir. ¡Gracias! 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 Lo que usted se propone no puede ser. No he visto un cinismo mayor. Usted sabe que lo que está viendo no es cinismo. Si usted cuando salga de aquí, reflexiona siquiera media hora, verá que lo que acaba de exponer no es factible. cuando salga por esa puerta. Un poco después lo comprenderá. Querría decirle todavía. Bueno, es innecesario, porque esto también el tiempo lo va a demostrar. Y yo tengo la seguridad de ello antes de que sea demostrado por nada. En fin, me refiero a la importancia. No quiero ni pronunciar la palabra, pero... Verá, cuando le digo el porvenir moral, quiero decir el futuro desenvolvimiento. Yo sé muy bien que sobre ese punto no hay nada que temer. Es inaudito. Los días que me queden de vida no me bastarán para repetirlo. Es inaudito, es inaudito. Inaudito, 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 es inaudito, es inaudito, inaudito. Reflexione sobre esto, coronel. El hecho es tan desmesurado que no cabe en sus planes, por perfectos que sean. Piénselo. Siquiera media hora. Es muy diferente, Letizia. Yo quisiera convencerte de que es muy diferente. A mí me comerán mis leones. Te voy a matar. Te voy a matar. Te voy a matar. Te voy a matar. Bien. Reflexione sobre esto, coronel. El hecho es tan desmesurado que no cabe en sus planes, por perfectos que sean. Piénselo. Siquiera media hora. Venía justamente de sacarte el billete de tren, cuando Aurelia me telefonó pidiendo socorro. Menos mal que me localizó. Vamos. Anda, que si no llego a estar aquí, te habrías caído, pichona, ¿eh? Vamos. 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 Inaudito. 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 No volvería a sentir nada que se pudiese llamar en una u otra forma Amor Amor Amor